Falcao, arriba paleta. A buscar la pelota para allá va Ariel Ortega. Beluche, ¿para quién? Para gusto. Aquí la tiene Ortega. Qué libre Beluche, ¿eh? Se viene Falcao. Falcao. Caranta. Tal vez lo mejor que le puede pasar a Boca es que termine ya este primer tiempo. Sí, evidentemente no le encuentro. Un ole, otro ole. La gran confianza de la gente de River. River frente a la duda permanente por parte de la gente de Boca.